Señor, hoy estamos aquí para pedirte, no por nosotros, sino por nuestra compañera Susy, por tu salud, porque en este momento está en camino para el doctor, y lo que te pido de corazón y lo que te pedimos es de que todo esté bien, que lo que pasó en la mañana solo haya sido un dolor, pero que todo esté bien, que se pueda quedar con nosotros, que pueda seguir en la competencia, que pueda seguir luchando por su sueño, tú sabes lo mucho que ella quiere y desea esto, por favor, dale la oportunidad de que continúe, haz que ese riñón se sane, que se pueda sanar, que no tengan necesidad de hacer una operación, por favor, Señor, tú tienes el poder, el gran poder de sanar personas, y te lo pedimos de todo corazón. Amén. Amén. Gracias, Denise, muy bonito, muchas gracias. Suerte, Susy. Suerte. Muy bien.